El virus del papiloma humano da muchos más problemas en la mujer porque puede producir cuello de útero, displasias, etc. El papiloma humano es un virus, también conocido por sus siglas en español BPH. Esta enfermedad de transmisión sexual es más común de lo que se piensa. Hay más de 150 cepas y usualmente es inofensivo y desaparece por sí solo. Por lo menos 100 de estas variantes pueden estar relacionadas con el cáncer cervicouterino. Es la enfermedad de transmisión sexual de mayor distribución a nivel mundial y de muy alto contagio. Se da igualmente en hombres y en mujeres. El contagio es primordialmente sexual, sin embargo se puede adquirir por otras vías, pero es poco habitual. El uso de preservativos disminuye el riesgo de contagio, pero no es un método infalible. Algunos tipos de papiloma de alto riesgo en mujeres pueden causar cáncer de cuello uterino y cáncer de vulva. La prueba del Papa Nicolau puede detectar cambios anormales en las células del cuello uterino antes de que se conviertan en cáncer. Es por ello de gran importancia hacerse chequeos con regularidad. En el mundo se diagnosticaron 569,847 casos nuevos de cáncer de cuello uterino y 311,365 mujeres murieron a causa de la enfermedad. La primera referencia de papiloma se dio en un artículo de prensa no especializada en la edición de The New York Times el 12 de febrero de 1985.